Guillermo Incer, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo que al menos más de 10 personas fueron retenidas este 25 de febrero, en donde se había anunciado una marcha y el lanzamiento de la Gran Coalición. Mira, tuvimos la noticia de 13 capturas de protestantes, pero inmediatamente los liberaron. Las agresiones a los periodistas, que bueno, que ustedes están bastante conscientes y que nosotros rechazamos y mostramos nuestra solidaridad. Y también supimos del asedio nuevamente en las casas de más de 20 liderazgos de la Unidad de la Alianza Cívica y de otros movimientos. Las patrullas en las casas no dejan salir a hacer compras. Neymer Hernández, una integrante de la Unidad Nacional, fue allanada en su casa. Es decir, han habido tres días consecutivos de un nuevo modo operandi de secuestros en casa, digamos, de miembros de la oposición. Guillermo Incer también se refirió al encuentro que sostuvieron diferentes organizaciones opositoras con los eurodiputados en El Salvador. Bueno, es una visita que quedó pendiente, digamos, desde la última vez que los eurodiputados trataron de entrar a Nicaragua y no pudieron, porque hubo una negativa del gobierno. Y en esta ocasión, digamos, nuevamente intentaron regresar al país para tener las reuniones pertinentes con diferentes actores y nuevamente el gobierno no mostró voluntad de colaboración y de apertura para que vinieran y tuvimos que ir a El Salvador. El objetivo de la reunión fue muy claro. Desde entrada ya nos plantearon, quieren saber de qué manera pueden aportar a la recuperación de la democracia en Nicaragua, porque están conscientes que no ha habido ningún cumplimiento del gobierno con los acuerdos que firmaron con la Alianza Cívica en marzo del año pasado y tampoco han cumplido ninguna de las exigencias que el Parlamento Europeo puso sobre la mesa con su comunicación en diciembre del año pasado también. Ellos están evaluando sanciones. Nos preguntaron por Rosario Murillo muy insistentemente a título personal, digamos, en temas de individuos y también andan valorando qué instituciones y qué empresas pueden ellos comenzar a presionar mediante sanciones. En reuniones de ese tipo no llegas al nivel de detalle, de tiempo, de cuáles, etc. Pero fue claramente una reunión exploratoria para la aplicación de sanciones. Asimismo, nosotros aprovechamos la reunión con ellos para poner sobre la mesa el carácter de urgencia que requerimos en este país, no de cara a que las elecciones están a la vuelta de la esquina, de cara al sufrimiento que tienen los más de 60 presos políticos, los más de 120.000 exiliados en Costa Rica y en otras partes del mundo que están esperando que esta crisis se resuelva para poder vivir en paz y todos los escarcelados que están siendo hostigados. Para Noticias 12, Castalia Zapata.